En estos 100 años de la radiofonía argentina en este 2020 tan particular que estamos viviendo y los 96 años de este complejo radial que comenzó en un altillo gracias al loco de la azotea de don Alfredo Roca Soler y ahora es un complejo radial con página web, con FM9, con láser con todas las aplicaciones que los medios requieren en estos momentos y en el mundo entero a través de la página web donde nos podemos contactar y contar todo lo que sucede en Santa Fe y en la gran región una radio que tiene el nombre de un caudillo santafesino, Radio Brigadier López y que tuvo el nombre primero de quien fue su creador y fundador Alfredo Roca Soler Qué maravilla lo de la radio, qué compañía constante y más aún a lo largo de la historia lo que significaban las AM en nuestros hogares Sí, claro que sí, por eso ahora, bueno, estamos con FM9 que retransmite las emisiones de AM porque ya, bueno, las radios ya tienen FM, los coches también, la aplicación del celular hay muchas formas de llevar la radio a todos lados hay gente que tiene la radio en la mesada de la cocina, en un rinconcito de la mesita de luz o en la oficina o en el taller mecánico o en la guardia y la tiene sintonizada en el 1150 pero, bueno, ahora hay otras alternativas que por suerte nos permiten comunicar entretener e informar en esta época donde, bueno, más que nunca estamos atentos a los medios de comunicación y la radio tiene eso, que es la inmediatez y esta radio siempre estuvo al lado de la gente, siempre Y a lo largo de la historia, en algún momento en estos últimos, fundamentalmente 15, 20 años ¿perdió terreno la radio frente a otras modalidades comunicativas o sigue dando batallas? Mira, yo no hablaría de batalla, hablaría de que el crecimiento comunicacional en décadas siempre fue superlativo, siempre fue magnífico Desde las teletipos saltamos ahora a tener todo vía web te digo por los cables que llegaban en teletipos, ¿no? Sí, sí, sí En división de noticias Y de contactarnos, bueno, cuando yo viajaba y hacía informes especiales era el teléfono, ahora es un whatsapp Nuestros oyentes se convirtieron en corresponsales, ¿viste? También Sí, 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 claro, hay una interconexión entre el oyente que antes era simplemente un receptor y hoy la rueda de la comunicación fluye más que nunca Claro, Freddy, antes era enviar una carta o un llamado telefónico Ahora tenés todo al instante y a lo mejor cambiaron también los formatos en la radio porque tenés que leer lo que te dicen en Facebook tenés que leer lo que dice el mensaje de texto lo que te dice el whatsapp, qué sé yo y por allí a mí digo, se corta el hilo de la conversación o te sacan de clima Los climas que se logran en la radio no se logran en otros medios de comunicación Tenemos una pantalla ahora que es la computadora En cambio acá, en la radio, digo acá porque tengo la radio al lado Con la radio uno tiene la sensación de climas especiales que se crean de imágenes que podés recrear Es un acto de amor los que trabajamos en la radio para con el oyente magnífico porque no los vemos y están Sin duda ¿Cuántos años trabajando en L9, Adriana? Yo este año cumplo 38 años Una vida 38 años Una vida Soy jefa de locutores Pasé por todas las licencias otorgadas y por todos los cambios de gobierno pero como dice el tema pasan los gobiernos, pasan las instituciones y quedan los artistas quedan los locutores y quedamos nosotros y estoy agradecida a los directivos del L9 a mis compañeros de trabajo y a los que me enseñaron también porque el I se regionalizó no hace mucho Seguro Si tuvieras que elegir algún programa que haya sido o alguno, no sé, te doy 4 o 5 que vos digas estos programas fueron absolutamente señeros de nuestro medio ¿Con cuál te quedás? ¿Con cuál me quedo para? Para enumerar 4 o 5 que vos digas estos programas tuvieron un sello distintivo Ah, bueno, Viva la Frente con Pipi Rivero Piedra Libre con Cacho Galé Hogar de Uso Hogar con la campaña del juguete y bueno, todo lo que es estampa del litoral que le dio la chance al grupo del litoral ¡Gracias!